hablemos un poquito ahora de MMA hablemos de UFC porque desde Australia se reporta que Volkanovski ya volvió al gimnasio Volkanovski ustedes saben sufre una gran derrota aplastante derrota a manos de Islan Macachet noqueado en nada y bueno después fue tan preocupante fue tan preocupante el knockout como lo que pasó después porque en la conferencia de prensa Volkanovski habla que él no puede vivir sin pelear que él aceptó la pelea porque si no se iba a volver loco que si los problemas mentales etcétera etcétera y uno dice caramba qué está pasando aquí qué está pasando con este hombre porque este hombre era la imagen de la solidez era la imagen de la de la de la fuerza inclaudicable de algo invencible eso era lo que representaba Alexander Volkanovski y después se anunció que iban a pelear en enero en principio después se pasa la pelea para febrero y la gente decía hoy es muy poco tiempo incluso mucha gente mucha gente hay que recordarlo decía Volkanovski tiene que eh tomarse un tiempo como adesaña un tiempo largo que se tome todo el tiempo del mundo y que después regrese Volkanovski va a pelear en febrero el 17 de febrero contra Ilia Tupuria pero para que él pudiera pelear él tuvo que someterse a una serie de pruebas de exámenes del cerebro de exámenes físico porque porque hay una cosa en el mundo de los deportes que es el concusión la contusión la conmoción cerebral y esto es algo muy serio esto es algo que usted ven los jugadores de fútbol americano cuando un jugador de fútbol americano pasa por una experiencia de un golpe muy fuerte en la cabeza pues y se determina que hay una contusión cerebral una conmoción pues hay un protocolo hay un protocolo donde los médicos te van chequeando día a día y hasta que tú no salgas de ese protocolo que tú demuestres que ya tú estás bien que no hay secuela tú no puedes volver al terreno esto es parecido con los deportes de combate al menos con los deportes que son serios en el mundo de los deportes de combate y Volkanovski se sometió a esta serie de pruebas que determinan que él está ya en perfectas condiciones físicas mentales ya es otra cosa porque una conmoción cerebral no tiene que ver nada con depresión no tiene que ver nada con ciertos temas de ansiedad y qué sé yo pero desde el punto de vista físico Volkanovski ya está con toda la luz verde para pelear el 17 de febrero Volkanovski de hecho ayer tuvo su primer sparring su primer sparring y dice que fue bastante fuerte con varias figuras y que lo hizo bastante bien que lo hizo del todo bien esto es una buena noticia porque al final uno quiere que Tupuria si es ese campeón derrote al mejor Volkanovski posible y creo que es importante porque al menos marca una pauta para Volkanovski Volkanovski no puede venir el día de la pelea y si pierde no es que perdió porque oye que yo sufrí una conmoción cerebral y tuve este problema y tuve este es muy bueno porque permite a Isla Tupuria saber que del otro lado hay un tipo hecho y derecho hay un tipo que no tiene ningún tipo de limitación y esto hace que la pelea sea más grande por otra parte él está entrenando pero todavía no está en campamento no está en campamento él va a entrar en campamento en diciembre diciembre enero febrero así que él va a tener todo el tiempo del mundo a partir de esta luz verde que le han dado para prepararse para enfrentar a Ilia Tupuria dicho esto aunque los médicos digan que él está perfecto de salud aunque sus problemas mentales hayan disipado un poquito yo 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 insisto que este es el mejor momento el mejor momento en que Ilia Tupuria puede encontrar a Volkanovski Volkanovski piensen lo que era Volkanovski antes de enfrentar a Isla Macache las últimas peleas de Volkanovski incluyendo la original contra Macache y después lo que hace contra Yair Rodríguez pues Volkanovski venía con un halo de confianza tan grande venía con una seguridad tan grande que la gente decía Ilia tiene un 20% un 15% después de todo lo que pasó entre Volkanovski y Macache después de todo lo que dijo Volkanovski sobre sus problemas mentales pues yo creo que ese por ciento se ha elevado a un 40% en mi opinión si tú me pones un puñal en el pecho como digo yo y me preguntas quién es el favorito el favorito para mí sigue siendo Alexander Volkanovski pero no cabe duda de que todo lo que ha pasado de que todas las dudas que se han generado le están dando a Tupuria un alto grado de probabilidad de victoria Tupuria exuda confianza por los cuatro costados Tupuria es el tipo que más cree en sus habilidades porque en esto los deportes de combate de lo que se trata es de creerte el cuento y de creerte el cuento al punto de que se hace realidad el cuento y Tupuria hasta el momento se lo ha creído lo está viviendo y lo está cumpliendo si uno pone a Volkanovski y pone Tupuria y ve el lenguaje corporal piensa que el campeón es Tupuria y no es Volkanovski pero no podemos engañarnos el que diga ahora que Tupuria es favorito que tú creas que Tupuria va a ganar y que tú sientes que Tupuria va a ganar está bien que tú me digas Tupuria va a ganar está bien pero eso es un deseo tú tienes que ir por la historia tú tienes que ir por lo que tú has visto tú tienes que vivir por la experiencia todo eso está de parte de Volkanovski que el día del combate pase algo distinto eso es otra cosa que es parte del juego que Chan Strickland le gane pero no solamente que le gane sino que todos los rounds se los arrebate a Israel Adesanya eso no lo pensaba nadie eso no lo pensaba había más probabilidades de que Pereira venciera Adesanya en el primer combate que Strickland venciera Adesanya pero eso es parte de lo que es este deporte y qué bueno qué bueno que ya Volkanovski está bien qué bueno que Volkanovski no tiene ningún problema no han quedado secuelas del knockout al menos secuelas físicas no las hay y que él está listo para enfrentar a Ilya Tupuria el 17 de febrero en toronto no perdóname en anaheim en anaheim en toronto es la del 20 de enero la de duplessis contra Strickland así que es grande el grande está de regreso